Efectivamente vamos a hablar con Wilson Cañizares, el exalcalde de Daule, uno de los primeros cantones que salió, pasó más bien, del semáforo rojo al semáforo amarillo el día de ayer. Señor alcalde, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. Quiero comenzar haciendo alusión a un titular del diario El Comercio que dice caos vehicular, confusión y desorden en el primer día de cambio de semáforo en Daule. Bienvenido, ¿qué opinas sobre este titular? ¿Tal fue así la situación el día de ayer? Buenos días. Buenos días, un saludo cordial para todos los ecuatorianos y especialmente para los habitantes del cantón Daule. Efectivamente el día de ayer se produjo un caos vehicular en el sector de la Aurora. Nosotros previamente habíamos solicitado al COE Nacional poder, a petición de los ciudadanos de allá, poder compaginar un día del color rojo con uno de los dos días del color amarillo para que no exista este inconveniente. Solicitó que no fue aprobada, pero al vivir la experiencia que vivimos el día de ayer, pues el COE Nacional en la noche se reunió y aprobó nuestro pedido, en el sentido de hacer coincidir un día de los dos de Daule con el día del rojo en Guayaquil. En todo caso, y esto fue aprobado, la ministra de Gobierno publicó en su cuenta de Twitter la aprobación justamente de este pedido y creemos que con esto resolvemos el caos vehicular que se generó el día de ayer. Ahora, independientemente de esto, señor alcalde, ¿cómo fue el primer día en Daule en torno a la reacción ciudadana, la respuesta ciudadana frente a este nuevo color del semáforo? Porque pudimos ver imágenes y vamos a ver si podemos rodar las producciones, como nos había referido, de unas imágenes, justamente ahí las tenemos, en torno al comportamiento ciudadano frente a esta nueva disposición, señor alcalde. Bueno, existía una corriente de ciudadanos que por la pérdida de un familiar, de un amigo, de un vecino, tenían miedo y se resistían a que el COE tome la decisión de pasar al color amarillo. Sin embargo, había un gran sector de la población, entre ellos comerciantes, pequeños comerciantes, industrias de la construcción, etcétera, que solicitaban incluso hasta por escrito el cambio del semáforo. En todo caso, nosotros justamente asumimos el reto de tratar de armarnos en el sentido de la salud, de implementar justamente la atención a la ciudadanía. Y, de alguna manera, el día de ayer, que tuvimos la oportunidad de la visita del gobernador, recorrimos juntos el casco comercial y vemos con Blaine Plácito que los ciudadanos, que ya abrieron sus negocios, su pequeño comercio, estaban muy alegres y contentos de este respiro que se les dio justamente porque ellos estaban ya sin qué comer y sin cómo pagar a sus empleados. Ahora, ¿cómo ha sido, señor alcalde, en este primer día, bueno, ya segundo día del semáforo amarillo, el comportamiento de la gente en cuanto al tema de las restricciones que todavía existen, o más bien, de las medidas de seguridad? Por ejemplo, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social de dos metros, ¿cómo ha sido el comportamiento de la gente en ese sentido? Precisamente, en nuestro recorrido pudimos evidenciar que la gente, aparte de estar alegre por haber abierto sus negocios, la gente está cumpliendo con los parámetros de bioseguridad establecidos por el Poder Nacional. Como municipio, nosotros pintamos en las veredas, en las aceras, justamente para que se coloquen las personas en fila antes de entrar al negocio. En todo caso, los negocios tienen el gel antibacterial, todo el mundo anda con mascarilla, respetan el distanciamiento social, y eso es algo positivo. Yo creo que esta desgracia nos enseñó a todos, a fines de marzo y la primera semana de abril, nos enseñó a cuidarnos, nos asustamos efectivamente, nos enseñó a tomar las medidas de cuidado, y pudimos evidenciar justamente al recorrido del tráfico comercial que se estaban cumpliendo. En todo caso, también nosotros unimos personal nuestro con el personal de justicia y vigilancia, más la colaboración de la policía, vigilantes, cuerpos de bomberos, más otros comisarios que nos enviaron, de alguna manera comisarios de policía, para que se sumen a nuestro grupo y poder hacer un control en todo lo que es el comercio. Ahora, a todo caso... Sí, señor alcalde, para ir un poquito desmenuzando otros temas, pudimos ver también imágenes de un centro comercial muy conocido en Daule, que, bueno, ya tenía abiertos los negocios, la mayor parte de los negocios. ¿Se está respetando el tema del aforo en este tipo de locales? Así es, cuando en amarillo podemos, tanto públicos como privados, podemos trabajar hasta con el 50% de sus empleados. Asimismo, lo que no puede o lo que sigue restringido son los restaurantes, porque eso es motivo de aglomeración de personas. Ya vimos también por las redes sociales que un restaurante estaba funcionando al público y fue cerrado, porque ellos tienen que seguir atendiendo los pedidos hacia el domicilio. Pero, en todo caso, el resto de comercios dentro de los centros comerciales pues tienen que comenzar a trabajar y eso era también... Ellos nos están solicitando un permiso laboral que nosotros lo estamos emitiendo, porque ellos en ese permiso se están comprometiendo justamente a cumplir las medidas de seguridad. Saben muy bien que si no las cumplen podemos regresar al rojo nuevamente en cualquier momento en el caso de un repunte, un nuevo brote. Creemos que no va a suceder porque nosotros, pues, una parte... También hicimos un estudio con unas pruebas de inmunológicas y determinamos que gran parte de la población ya presentó la enfermedad y ha realizado o ha producido inmunidad. Señor... Sí, dígame, dígame. Termine la idea, por favor. Por lo tanto, ya no nos encontramos con el 100% en el primer brote de personas que no conocíamos la verdad acerca de la mortalidad en esta pandemia, sino que casi la mitad de la población ya ha presentado la enfermedad, ya pasó, ya desarrolló inmunidad y nos queda en la otra mitad que de alguna manera también aprendimos de los errores, a cuidarnos y un gran porcentaje van a seguir haciendo eso. El otro espacio pequeño, justamente, que nunca entendió, que nunca tomó conciencia, que siguen saliendo por gusto, es la parte que puede contagiarse. Pero a su vez sabemos también que de esa parte que puede contagiarse, el 80% incluso es asintomático, no desarrollan síntomas. Un pequeño espacio desarrolla síntomas y el mínimo espacio que justamente explican. Una cuestión final, señor alcalde, por cuestiones de tiempo, una situación final. Si bien Daule ha sido uno de los primeros cantones en salir al amarillo, usted ha dicho, sí, se va a evaluar y si es que la gente no respeta las condiciones para el amarillo, se tendrá que volver a rojo. Pero también hay que mirar hacia adelante. ¿Podría Daule ser el primer cantón o uno de los primeros cantones que asimismo salga en verde? ¿Qué tiempo se han puesto ustedes de margen de tiempo para evaluar esta situación? Bueno, hemos considerado, a pesar de que el COE cantonal está en sesión permanente, pero hemos determinado que en 15 días o en dos semanas nos volvemos a reunir para evaluar justamente con un nuevo estudio inmunológico y de acuerdo a evaluar las situaciones en estas dos semanas, si los casos aumentaron o seguimos igual. Si seguimos igual o mejor cada día, lógicamente porque vamos a tomar la iniciativa de cambiarnos a verde también. Insisto, la gente cuestiona de que cómo es posible que darle siendo un cantón o el segundo cantón con más contagios haya salido. Pero yo les digo, ya vivimos esa experiencia y fuimos los primeros en vivirla a fines de marzo. Por lo tanto, hay ciudades o provincias que recién está aumentando la curva y que ellos, lógicamente, si les comenzó la pandemia o les llegó a ellos después, no podrán salir en estos días. Si nosotros salimos es porque ya vivimos esa realidad y de los errores aprendemos. Muy bien. Gracias, señor alcalde, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Wilson Cañizares, alcalde de Daule. Gracias.